Aragón encara este primer fin de semana del mes de abril con el sol como protagonista en toda la comunidad. El sábado en Huesca habrá un ascenso de las temperaturas, se registrarán máximas de 19 grados y mínimas de 6 en un día con el cielo despejado. Situación parecida a la que se vivirá en Zaragoza donde los termómetros alcanzarán los 21 grados en un día soleado aunque a primera hora se hallarán valores cercanos a los 8 grados. En Teruel el Mercurio registrará tan solo 3 grados al inicio de la jornada que darán paso a un día soleado con 19 grados de máxima. La jornada del domingo será similar a la del sábado con el sol también como protagonista indiscutible. En Huesca las temperaturas máximas rozarán los 18 grados y tónica similar la que se vivirá en Zaragoza y Teruel con máximas de 19 y 17 grados respectivamente en una jornada con los cielos despejados y temperaturas agradables.